buenas gente vamos hoy con serie de guerra civil española y nos hallamos un búnker un fortín una casa mata en lo alto del puerto san isidro en esta denominada línea maginot como os comentaba en otros vídeos hoy no os voy a atiborrar de datos históricos es siempre lo mismo para eso repasaréis mis vídeos de tarna del cuento o del frente en alón donde hablamos más profundamente del conflicto una pasada estos lugares como siempre os digo parece una batería de fusileros pero ahí en medio veis una posición de ametralladora para controlar la carretera hacia el puerto de san isidro que veis ahí que viene del cercano pueblo de puebla del y yo ahí enfrente ese pico iniesto es el susarón que también lo subimos en el canal pero no es el tema de hoy al otro lado hay otra batería gemela igual que a esta pero no la vemos por el artículo y es que otra particularidad de este sitio es que está ampliamente excavado en la roca en la roca un túnel estos sitios espectaculares ponen la piel de gallina y otra posición de fusilero no me gustaría estar en la piel del soldado que estuvo aquí tan expuesto al fuego enemigo mirar aquí este hueco donde se depositaba la munición en caso de necesitarla y demás y nada vamos adentro hay que agacharse el suelo está se van depositando sedimentos y prácticamente sellan la entrada pero aún podemos explorarlo y ver esta maravilla de la historia mirar ahí los las bocas de fusilero como veis no tienen los escalones retenedores de metralla que se colocaban aquí con unos escaloncitos para parar un poco las esquirlas de la munición que podían entrar por estas bocas eso lo veíamos en el búnker del cuento aquí lo omitieron y nada vamos a seguir un poco más estamos llegando al emplazamiento de la ametralladora aquí colocaban las hawkins y demás modelos que utilizaba el ejército republicano el búnker republicano no sé si lo dije y una boca y otra claramente para acomodar una ametralladora hawkins o sembradora de patatas como se conocía la usaba mucho el ejército republicano mirar ahí cómo controlaban la carretera como os comento estos huecos que veis aquí improvisados en el momento ya que cuando importaban armas nuevas debían adaptarlas porque los trípodes no coincidían con la construcción que habían hecho en origen los republicanos no entonces se improvisaba simplemente picando ahí para fijar el trípode como ya os dije más vídeos aquí en la izquierda tenemos otra boca lateral a la derecha una más y nada vamos a ir por la galería mirar totalmente excavado en la roca se comunica con el otro lado de la batería gemela como os comentaba en el inicio y ahora aquí el suelo no huele a tierra húmeda tengo que arrimarme un poco a la pared para que veáis ya que ando con la linterna del móvil no esperaba encontrar tanta oscuridad en el búnker y dejamos el equipo en el coche podéis visitarlo perfectamente muy cerquita del lago del lago y soba aquí en lo alto de san isidro y se accede muy bien muy bien al lugar mirar para abajo no me vaya a estrellar y nada vamos a ir saliendo es larga es mirar que que cueva como siempre digo genial para una bodega está frío aquí mirar como al fondo se va viendo la luz y en un momentito llegaremos a la siguiente batería de fusileros mirad ahí batería de fusileros para colocar esos mausers y como veis no hay emplazamiento de ametralladora simplemente es una batería de fusileros mirar esto que interesante seguramente los soldados se aburrían y iban grabando por ahí nombres y demás historias aquí no sé si se puede apreciar en el vídeo que trae yo ojo no sé si soy capaz de leerlo a veinte del ochenta y tre... treinta y siete acabar acaban treinta y siete mirad vaya pasada imaginaros aquí los soldados grabando esto aquí perspectiva del fusilero hacia la carretera y nada vamos a ir saliendo por la boca que veis un poco el exterior que hay un retenedor de metralla en caso de que empatasen morteros y demás historias siempre hay estos parapetos si os acordáis para proteger al soldado de posibles esquirlas que podrían entrar dentro aquí una mini batería con tres bocas de fusilero a ver una... dos... y tres... y... nada mirad aquí otra hornacina un hueco aquí para colocar armas munición y demás así que nada gente con esto nos vamos a despedir estáis como siempre con ciro 78 espero que os haya gustado mucho viento y hasta próximos vídeos adiós